Iglesia y convento de Santo Domingo La iglesia y convento de Santo Domingo es la casa matriz de los dominicos en el Perú, los que acompañaron a Francisco Pizarro en su aventura al Perú. Por eso, debían tener un lugar prominente en la repartición de los solares luego de la fundación de la ciudad. A tan solo dos cuadras del viejo palacio de Pizarro, los dominicos instalaron su gran convento e iglesia en una gran manzana que se fue disminuyendo en el tiempo. Su nombre original es el convento y basílica de Nuestra Señora del Rosario y se instalaron aquí construyéndole entre los siglos XVI y XVII. Tanto la iglesia como el convento han sufrido enormes reconstrucciones y refacciones, pero mantiene joyas interesantes. Por ejemplo, su claustro principal y el artesonado de su techo, los azulejos sevillanos que datan del inicio del siglo XVII, los lienzos de la vida de su fundador y su hermosa biblioteca. En Santo Domingo nació la primera universidad de América, San Marcos. La iglesia con un altar neoclásico dorado destaca por dos retablos, el de la patrona Nuestra Señora del Rosario, efigie regalada por el rey Carlos I de España, y el de los santos peruanos con los tres santos dominicos representado y con reliquias en su interior, la joya escultórica. Es esta escultura de Santa Rosa de Lima, en éxtasis místico en el momento de su muerte, hecha en 1969, por el escultor italiano Melchiori Caffà y regalada por el Papa Clemente IX. Santa Rosa está enterrada aquí, al igual que San Martín de Porres, en su capilla. Lo que más llama la atención es su alta torre, en una época la escultura más alta de la ciudad, y de la cual se han tomado muchas fotografías de la vieja Lima, coronado por un ángel trompetero. Todo Santo Domingo es una joya por descubrir, y un patrimonio de nuestra ciudad. Iglesia y Convento de Santo Domingo, Nuestra Lima del Bicentenario.